Hola queridas amigas, quiero mostrarles este trabajo que he realizado para la escuela. Es una blusa que vamos a tener un desfile de modas y bueno pues se diseñó con estilo mexicano, con este bordado español, con estas borlitas, la bolsa pues a juego también. Y el día de hoy voy a enseñarles cómo hacer los aretes, miren, los hice de dos vistas, son unos aretes sumamente vistosos, son para la pasarela, pero las sugerencias que ustedes los pueden hacer en los colores mundialistas también, para que tengan esa opción de hacerlo con los colores de su bandera y les van a quedar increíbles. Yo por lo pronto pues les muestro mi trabajo que es para el estilo mexicano y en base de eso los voy a realizar, pero las invito a que se queden aquí para elaborar estos preciosísimos aretitos. Materiales Hilo crochet del número 20 más o menos o un poquito más grueso, en los colores de su preferencia o de su bandera, si quieren hacerlos para festejar el mundial. Una aguja estambrera de punta fina, tijeras, un par de ganchos para arete, argollas metálicas y pinzas para bisutería. También un gancho del número 4. Vamos a comenzar a tejer la parte redonda de nuestros aretes. Vamos a hacer una pieza en blanco y una en color rojo. Iniciamos haciendo un arillo mágico, es decir, enrollando en nuestro dedo. Con el gancho vamos a pasar por en medio de ese arillo a jalar la hebra hacia afuera y a tejer lo que sería como una cadenita. Posteriormente, vamos a ir tejiendo sobre de las dos hebras que aquí se ven. Adentro de ese arito mágico vamos a tejer 6 medios puntos. Ya llevamos 3, 4, 5 y 6. Y jalamos nuestra hebra. Vamos a tomar la primer cadenita de la vuelta anterior, a pasar por ahí el gancho y a sacar una hebra hasta el otro lado. Y con eso tenemos la primera vuelta. Segunda vuelta hacemos una cadenita y sobre cada medio punto de la vuelta anterior vamos a tejer 2. De manera que al final de la vuelta debemos de tener un total de 12 medios puntos. Y al final de esa vuelta vamos nuevamente a pasar por el primer punto que se dio en la vuelta anterior a sacar una hebra hasta el otro lado y de esta manera rematamos la segunda vuelta. Tercera vuelta, una cadenita. Ahora vamos a tejer un medio punto normal y en el que sigue vamos a tejer 2 para que sea nuestro aumento. Es decir, nuevamente, tejemos un medio punto en un medio punto de la vuelta anterior y en el siguiente vamos a tejer doble, ¿sí? Tejimos nuevamente 1 y en el que sigue 2. Debemos tener al final 18 medios puntos. Rematamos la vuelta. Para la vuelta número 4 hacemos nuevamente una cadena. En esta ocasión vamos a tejer 2 medios puntos, es decir, 1 y 1. Y en el tercero vamos a tejer el aumento. Nuevamente, tejo 1 en el medio punto que sigue, 1 en el medio que sigue 2 veces y en el tercer medio punto voy a tejer doble, ¿sí? Así que nuevamente, fíjense bien, tejo medio punto, medio punto y en el tercero de la vuelta anterior voy a tejer 2 medios puntos. Así tengo que hacer hasta terminar la vuelta, deben de ser al final 24 medios puntos. Vuelta número 5, cadenita. En esta ocasión voy a tejer 1 medio punto solito, 2 medios puntos solito, 3 medio puntos solito y en el número 4 voy a tejer mi aumento, ¿sí? Otra vez, aquí le voy a hacer un acercamiento. Si se fijan, va aumentando cada vuelta. La primera fueron 2 en 1. La segunda fue 1 y luego 2 en 1. La tercera fueron 1, 1 y 2 en el tercero. La tercera vuelta 1, la vuelta que sigue 1, 2, 3 y 2 en el que sigue. Y así nos vamos a ir. Estamos ahorita haciendo 1, 2, 3 y 2 en el que sigue. ¿Sí? Debemos de tener 30 medios puntos al final de la vuelta. Ya en la última vuelta de nuestra ruedita vamos a hacer ahora 4 medios puntos, 1 en cada 1 de la vuelta anterior. Y aquí tenemos el primero, segundo, tercero, cuarto y en el número 5 de la vuelta anterior allí tejo 2. Ahí estoy haciendo mi aumento. Nuevamente voy a tejer 1, 2, 3, 4 y en el número 5 mi aumento. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, que se tejieron 1 sobre de cada medio punto de la vuelta anterior. Y en el número 5, en el medio punto número 5 de la vuelta anterior voy a hacer doble. ¿Sí? Con esto al final de la vuelta debemos de tener 36 medios puntos y con esto estaríamos terminando la ruedita, la primera. Una vez que terminemos nuestra primera ruedita vamos a rematar y a cortar el hilo y enseguida hacemos otra en el color contrastado que vayamos a poner. En este caso yo la hice en color rojo, pero no la voy a rematar, sino que voy a ubicar el revés con el revés. Es muy sencillo, miren la parte derecha se ve como muy prolija, la parte de revés se ve como más chinita. Entonces vamos a unirlas revés con revés y vamos a empezar a tejer los medios puntos de una y de otra para unirlas procurando dejar estas hebritas ahí en el centro. Miren, aquí saco hasta el otro lado, voy a tomar la que sigue y busco la de enfrente también para que queden completamente cerradas y tejo un medio punto. Aquí continúo la que sigue, busco la de enfrente que también sea el medio punto y voy a continuar tejiendo medios puntos todo alrededor hasta que quede completamente unida. Ya quedó cerrado el círculo, rematamos y perdemos la hebrita aquí adentro y ahora vamos a hacer las borlitas. Vamos a utilizar como medida nuestros tres dedos de la mano y vamos a empezar a dar aquí vueltas más o menos flojo pero parejito y vamos a hacer 25 vueltas con el hilo. Cuando ya las tenemos vamos a cortar una hebrita más o menos larga y vamos a ensartar nuestra aguja. Ahora lo que haremos es pasar por en medio de las lazadas que hicimos aquí alrededor de nuestros dedos y en esta gacita que se forma vamos a jalar para apretar aquí en la parte de arriba. No muy apretado, vamos a pasar una segunda vez, incluso podemos pasar unas tres veces, vamos a pasar otra vez más. Aquí está, sí, y ya que tenemos esto vamos a encajar nuestra aguja aquí en medio, vamos a doblar aquí que nos quede el nudito en la parte de arriba y esto lo vamos a enrollar unas dos o tres veces y apretamos. Después, después vamos a hacer nuevamente como un nudito, una gacita. De esta manera, miren, así pasando y volvemos a apretar. Igual podemos hacerlo una o dos veces y luego volvemos a entrar aquí por en medio, a sacar nuestra hebra aquí arriba, que nos quede exactamente aquí arriba y vamos a pegar, aquí no importa dónde, vamos a coser. Pueden dejar la hebra más larga, a mí me quedó un poco corta, finalmente pues yo lo voy a unir de todas maneras, pero ustedes dejen su hebrita más larga para unirlo aquí en esta parte. Una vez pegado, tenemos que recortar por aquí en medio y emparejar las puntas lo mejor que se pueda para que tenga bonita forma nuestra borlita. Vamos a hacer ahora las dos blancas para pegarlas aquí a los lados. Yo voy a tomar como referencia el lado blanco porque quiero que se me facilite más contar. Voy a contar 1, 2, 3, 4 y en lo que sería el punto número 5 ahí voy a entrar para pegar mi siguiente borlita. Aquí le doy otra vueltita, le doy un nudo o dos, los que yo necesite y ya después lo que hago es perder la hebra. Recortar esta parte y pues emparejar la parte de aquí abajo. Esto lo vamos a hacer con las tres borlitas, ¿sí? Vamos a poner una roja en medio y las dos blancas a los lados. Vamos ahora a abrir nuestra argolla y vamos a ubicarnos en el lado contrario de esta borlita. La vamos a meter allí. Puede ser del tamaño que quieran, a mí me gustó este tamaño de argolla. Después la voy a meter en lo que es el ganchito del arete y voy a cerrar. De manera que esto me quede muy seguro para que no se me vaya a salir una vez estando puesto. Y aquí está, queridas amigas, amigos, ¿cómo nos quedan estos lindos aretes? Con el movimiento se va a revelar la parte de atrás o igual ustedes pueden dejar uno de un lado, otro de otro o dejarlo claro afuera y adentro otro. Ahora, si ustedes lo van a hacer para algo relacionado con el festejo del mundial, pueden ponerle los colores de su bandera. Por ejemplo, Colombia pondría amarillo, azul y no sé que es rojo, el otro color que tienen. Argentina lo podría hacer en azul y blanco. México, obviamente, aquí le añadiríamos un color verde, aquí iría. Y entonces ya tendríamos unos aretes que nos funcionarían muy bien para el mes patrio, para los festejos ahorita del mundial. Y esto es algo muy original, muy rápido, fácil, económico y sumamente lucidor que podemos hacer. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo, espero que les haya gustado este proyecto, se hace rapidísimo y pues los espero aquí en el próximo video. No se olviden antes de irse a regalarme un like, dense una vuelta por todos los videos que tengo en mi canal y si les gusta, pues suscríbanse y toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando tengo nuevos canales. Gracias y nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!